¿Puedo preguntar? ¿Me puedo acercar un segundo? Si estoy esperando el... Pero, bueno, primero, sensaciones de estar... Un lado del otro. Cuando crece la exposición, también viene con... Con parte que por ahí no están tan buenas. Mi familia sufre un montón, más que yo. ¿Cómo te miras? ¿Me das videítos editados? Como yo estaba en el medio de algo. Que realmente hasta me siento ridícula teniendo que salir a aclarar algo. Porque pienso, te digo, la imagen que pienso. Messi o Antonella escuchando algo de lo que yo pueda decir. Y como diciendo, ¡qué idiota! Abuela Angelita, pedite un kilo de helado y prepárate. El escándalo, no se toma vacaciones. Interrumpieron abruptamente el programa de Andy Kuznetsov por una machirulesca pregunta de Martín Bozzi. A Sofí Martínez sobre el aspecto físico de Leo Messi. En este video, mientras vos dejás tu like y te suscribís gratis para que yo me pueda comprar un ventilador en este sofocante verano, vamos a revelar toda la verdad de un momento súper incómodo que obligó a la producción del programa PH a recortar el fragmento de este terrible y picante duelo entre Sofí Martínez y Martín Bozzi. Todo comenzó en Qatar, éramos tan felices, cuando la periodista Sofí Martínez le hizo una declaración de amor futbolera a Leo Messi de parte de toda la Argentina. Fue en un momento que realmente duró para toda la eternidad en el que Sofí nos representó a la enorme mayoría de los argentinos. Lo revivimos en este momento. ¡Dale! Suscribite gratis al canal de mi nieto si querés que Papá Noel te traiga muchos regalitos. Si no te suscribís, en el año 2024 tu equipo se va a la vez. Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir, se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Y atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada o la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos. Y es eso que para mí es más grande que cualquier copa del mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que de verdad ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una copa del mundo y eso ya lo tenés. Así que gracias, Capitán. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que lo sentí, lo sentí durante todo este tiempo. El cariño de la gente de la Copa para acá que estamos viviendo momentos increíbles. Pero tras ese cara a cara con Lionel Messi comenzaron las injustas especulaciones en las redes sociales sobre las supuestas miradas pícaras entre el 10 argentino y la periodista. Y a esa fantasiosa historia luego agregaron un supuesto acto de furia de Antonella Rocuzzo sobre los celos que le tiene a Sofi Martínez. Todo este caldo de cultivo insólito más aquella filtración de Sofi Martínez acerca de que Messi se iba a poner la camiseta de boca en la despedida de Román Riquelme terminó generando que, Leo, evite hacer una nota con Sofi en el vestuario de la bombonera. Esto sí ocurrió. Mirá. Todavía están cambiándose. Si están cambiándose, nos vamos. Nos vamos, Coco. Y algunos no se están cambiando a nadie. Coco, me la está rehaciendo, me parece. Bueno. No, no. Es que no hay ninguno cambiándose. Me está mintiendo. Me está mintiendo, Coco. Bueno, ¿puedo preguntarme? ¿Me puedo acercar un segundo? Si estoy esperando, pero bueno, primero sensaciones de estar uno al lado del otro, me parece. Más allá de este momento de tensión, la relación entre Messi y Sofi Martínez, periodísticamente hablando, siguió de manera habitual. Pero en el programa PH de Andy Kuznetsov hicieron un repaso sobre lo ocurrido entre Sofi Martínez y Lionel Messi en Qatar, donde la periodista fue muy explícita sobre lo incómoda que se sentía por los falsos rumores de una relación con Messi por fuera de lo profesional. Así lo contó Sofía, sin querer profundizar del todo para no meterse nuevamente en un berenjenal. Pero ese partido cambió un poco tu vida profesional. Sí, inexplicablemente. Jamás imaginé después de decirle a Messi eso que le dije en zona mixta, jamás pensé que iba a pasar todo lo que después pasó. ¿Qué es lo que pasó después? Tiene que ver con mandar un poco a la mierda para mí el manual de lo que tenés que hacer en un lugar. Porque realmente, en mi caso, le dije algo que yo sentía profundamente, que yo sentía profundamente y para mí lo tenía que saber en ese momento, antes de la final. tenía que tener claro que el amor de todo un país, el amor eterno, no dependía de un resultado de una final. No dependía de eso. Había algo que íbamos a hacer. Jamás estábamos, estábamos. Bárbaro, estuviste en todos lados preguntando cómo corresponde. Realmente, te merecés todo lo que te pasa. A veces la ligás un poco injustamente y bueno, no sé, a veces tenés ganas de aclararlo, a veces no, pero a mí me parece que la verdad que hiciste un laburo espectacular y estar ahí y preguntar eso, tener la sensibilidad de decirlo en ese momento, bueno, fue muy grosso, pero bueno, también a veces la pasás mal, ¿no? A veces también la pasás mal. A veces, cuando somos mi compañera de la radio, a veces, sí, y me pasó este año, hemos tenido charlas nosotros, donde vamos a decir, bueno, la realidad también es que muchas veces cuando crece la exposición también viene con parte que por ahí no están tan buenas, mi familia sufre un montón, más que yo. Bueno, más o menos, yo intento no mirar, pero sí, es cierto que durante este año, en algunos momentos, empezó como a sonar más fuerte esto de Che, ¿qué onda? Che, ¿cómo te miras? Miras, videítos editados. Como ya estaba en el medio de algo que realmente hasta me siento ridícula teniendo que salir a aclarar algo porque pienso, te digo la imagen que pienso, Messi o Antonella escuchando algo de lo que yo pueda decir y como diciendo, ¡qué idiota! Como, no, no se importa. No, pero es como sacarte mérito a vos de una mujer profesional que se la juegas valiente y hace algo disruptivo tiene que ser por algo más. No, es porque te la bancaste y lo hiciste y además y llegaste ahí porque lo merecés, punto. Ponele que le caigo bien a Messi como le cae bien a Andy, de hecho le dio la primera nota después del Mundial a Andrés y cómo lo miraba a él o cómo lo miraba a mí que era, ¿no? Cuando le dio la nota lo mira con los mismos ojos lo que pasa, la única diferencia es que en ese punto yo soy mujer, ¿entendés? Entonces cuando hay una mirada de simpatía se ponen otras cosas en juego. Y hay machismo también en juego, eso, pero bueno, te bancamos, Sofía Martínez. Y la verdad que está muy bien. Bueno, sin embargo y pese a lo compungida que Sofía Martínez retrataba lo que le había ocurrido el humorista Martín Botzi se pasó de la raya y lejos de sacarle una sonrisa a la periodista terminó generando un escándalo. En la sección del programa donde dos invitados quedan frente a frente Botzi no tuvo mejor idea que preguntarle a Sofía Martínez si Leo Messi le parecía fachero. Esto molestó severamente a Sofía quien respondió con evasivas pero el machirulo de Bossi no frenó ahí. Luego le consultó si tendría una relación amorosa con Lionel Messi en el hipotético caso de que ambos estén solteros. Esta última pregunta puso colorada a Sofía Martínez quien volvió a responder de manera monosilábica evidenciando nerviosismo en su tono de voz y su actitud corporal. Apenas finalizado el programa que estuvo repleto de alta tensión Sofía Martínez citó a Andy Kuznetsov y a la producción del programa para pedirles que por favor corten el incomodísimo momento y que no salga al aire ya que no quería volver a estar en boca de todos por el tema Lionel Messi. Pero rápidamente se viralizó la información del conflicto en la grabación desatando miles de comentarios en las redes sociales. Desde Vasco para todos lamentamos muchísimo lo que tuvo que sufrir Sofía Martínez y consideramos que Martín Bozzi cometió un grave error. Por machista o por pasarse de gracioso hirió los sentimientos de la periodista y la llevó nuevamente a un lugar incómodo. Es que Lionel Messi también ha mirado a Tití Fernández o a Gastón Edul con ternura en algunas notas en el campo de juego y esto no significa que se los quiera voltear. Lo que pasa es que como Sofía Martínez es una muy buena periodista y es mujer algunos especulan con que pudiera pasar algo entre Messi y Sofía cosa que realmente no existe. Lo cierto es que de una vez por todas hay que terminarla con esta cuestión que volvió a dejar a Sofía Martínez en una situación tan ingrata como inmerecida. Desde acá la bancamos. Solo intenta hacer lo mejor posible por su laburo como cualquier hijo o hija de vecino. Nada más y nada menos. Hasta la próxima. Amigos, amigas, si llegaron hasta acá es porque de verdad me bancan con el corazón. Les pido que se suscriban gratis a este canal a Vasco para Todos que dejen su like y que por supuesto activen la campanita para no perderse de ningún aviso cuando volvamos a estar activos con otro videíto para hablar de Azzaro, de Duca, de ESPN, de Coscu, de Maurizio, del Caniche y de todos los que ustedes quieran. Se suscriben gratis ya para seguir bancando este canal. Los amo.